¡Suscríbete al canal! Hoy es 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes ¿Y qué pasa hoy? Hoy es el único día del año en el que se pueden hacer bromas divertidas Pero... ¿qué bromas podemos hacer? No se me ocurre ninguna Pues podemos tocar el timbre y salir corriendo para que no nos vean No lo entiendo, eso no está bien Ya, espumillón, pero hoy se puede Además, luego les toco el timbre y les digo ¡Es una broma! ¡Feliz Día de los Santos Inocentes! Ah, vale, vale, entonces se me ocurre una broma para hacerle apatoso A ver, a ver, cuenta, cuenta ¿Qué te parece si le adelantamos el reloj una hora para que se le haga tarde? ¡Eso es una buena broma! Pero recuerda que siempre que hagas una broma Tienes que poner este muñeco en la espalda Para que sepan que es una inocentada Entonces se me ocurre una gran idea para decorar nuestra casa llena de bromas ¿Por qué no preparamos una guirnalda del Día de los Santos Inocentes? En esta manualidad utilizaremos folios, cinta adhesiva, lápiz y tijeras Para esta manualidad necesitamos tres folios Los colocaremos de forma horizontal Y lo pegaremos por la parte más pequeña Una vez lo tengamos pegado Lo doblaremos en forma de acordeón Ahora es el momento de dibujar Nuestro modelo de muñeco de los Santos Inocentes Tenéis que tener mucho cuidado de llegar hasta el final de la hoja Porque así, luego, por arte de magia Se convertirá en una divertida guirnalda Y... ¡tachán! ¡Ya está todo preparado! ¡Ay, gracias! ¡Brindemos! ¡Sí! ¡Pero estás al lado! ¡Sí! ¡Es una broma! ¡Has caído! ¡Feliz Día de los Inocentes! ¡Qué bromista! Ya veo que has entendido la esencia del día Y ahora, como todo el mundo tiene que saber que has caído en la trampa Te tengo que poner el muñequito Y vosotros, ¿queréis también tener un día genial y divertido como el Día de los Inocentes? Pues os esperamos el próximo día Si os ha gustado este vídeo, darle al like ¡No faltéis! ¡Pasamos lista! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!